En el anterior vídeo hemos visto cómo crear una colección de tipo e-list en la que únicamente podíamos agregar objetos de tipo cliente de una manera sencilla, heredando una clase, en este caso clientes, de System Collection, Colección Base. Veremos ahora cómo el uso de Generics nos facilita este trabajo en gran medida y además nos ofrece un mejor rendimiento a la hora de trabajar con colecciones. Vamos a comentar esta clase Colección de Clientes. Ya que esta clase es de tipo e-list, lo que vamos a hacer es crear un Generic, también de tipo e-list. En este caso vamos a sustituir la clase Clientes por el genérico list en el que le decimos el tipo de datos que va a contener esa colección. De esta manera tenemos o podemos agregar elementos, fijaros, y que únicamente nos permite este tipo de cliente que hemos definido en la definición, valoración de noticias o el genérico list. Podemos ejecutar esto y ver cómo efectivamente trabaja de igual manera que cuando hemos definido la clase Colección de Clientes. Si lo que hubiéramos querido o lo que hubiéramos definido fuera una colección que implementara e-dictionary, es decir, que le dara de dictionary base, lo que haríamos sería definir una colección o un generic de tipo diccionary en el que le pasábamos, pues, el tipo de la clave y el tipo del valor que iba a almacenar. De esta manera ya podíamos o podremos trabajar como si tuviéramos un hash table pero en el que el tipo de la clave fuera un string que hemos definido aquí y el tipo de valor fuera un tipo cliente. Como veis, el uso de generics nos ayuda mucho a la hora de crear colecciones en Visual Basic 2005. Además, nos resuelve algunos problemas de rendimiento que podemos tener cuando pasamos tipos por valor a tipos por referencia y tipos por referencia a tipos por valor. Por ejemplo, cuando estábamos trabajando con la clase ArrayList y agregábamos un nuevo elemento lo que estábamos haciendo era agregar un tipo objeto con lo cual, si queríamos agregar, por ejemplo, un integer lo que hacíamos era pasar de un tipo por valor a un tipo por referencia y esto trae consigo una merma de rendimiento pues bien, en Visual Basic 2005 y con el uso de generics este problema lo tenemos resuelto.